Hola mis amigos, familias, seguidores, hoy nos vamos a echar esta canción que está de moda a pura guitarra y es lo que dice... En la vida vienen mil cosas a bordo, con las palabras de si has oído sordo, porque siempre existirá la chismofilia, y al fin lo único que importa es la familia, y saludcita para todos los envidiosos, con esto que dice... Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos, a los chismosos, que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso, y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos, a los chismosos, que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso... Edinson Montoya, cántale, cántale, como tú sabes... Esta vida no es para que te entristezcas porque muchos te critican, sí o no compadre... No hagas caso si muy bien o mal le caes por allá cualquier mariza... Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos, a los chismosos, que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso... Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos, a los chismosos, que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso... Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos, que les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso... Dejele... Estás bien. Ay, estoy bien. Ustedes tienen que atacar. Que da bien ahí.